Los cuentos de Peppa la Cerdita. ¡Saltemos juntos! La abuela Cerdita está muy emocionada por su gran sorpresa. ¡Tarán! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué hermoso! Mira, abuela, tienes que soplar la vela y pedir un deseo. Sí. Pero tenemos que cantar el feliz cumpleaños. ¡Claro! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te veremos feliz! ¡Oh, cielos! Comenzó a llover en el cumpleaños de la abuela Cerdita. ¡Rápido! ¡Vamos a cubrirlo! Peppa y su familia decidieron hacer la fiesta en el invernadero, protegidos de la lluvia. Mucho mejor. Aquí no nos mojaremos. Y la vela no se apagó. Oh, sí. Será mejor que la sople y pida mi deseo. Pero primero debemos terminar de cantar la canción. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos aquí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay un caracol en el sándwich! ¡Ah! Quizás el invernadero no sea el mejor lugar para comer. Por suerte dejó de llover. ¡Volvamos a ver! La fiesta de la abuela volvió al jardín. ¡Va con los árboles! ¡Gelatina mi favorita! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Intentamos celebrar una fiesta de cumpleaños, señor Dorivio. ¡No se preocupen! ¡No tardaré! ¡Serán de cuatro a dieciséis corazábiles! ¡Ya sé! ¡Vengan todos por aquí! El abuelo cerdito decidió hacer la fiesta en el canal. ¡Ah! ¡Hola, Gemma, Sara, Vanessa! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Pueden cacarear el feliz cumpleaños! ¡Sujeten sus sombreros! El viento tiró toda la comida y la decoración de la fiesta. Queríamos que tuvieras un hermoso cumpleaños y pidieras un deseo. ¡Ay, Peppa! Yo solo quiero pasar mi día con mi familia. Ese es mi deseo de cumpleaños. ¿En serio? ¡Sí! Y la torta aún se ve deliciosa. A la abuela cerdita le encanta festejar en el jardín, pero más le gusta festejar rodeada de su familia. Peppa y su familia van a una tienda de globos a comprar un globo especial para la fiesta que harán en el jardín. ¡Señorita Liebre! ¡Queríamos un globo ecológico, reciclable y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Globos! ¡La tienda de globos está repleta de globos! ¡Ah! ¡Señorita Liebre! ¡Pam! ¡Oh! ¡Pam! 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 ¡Oh! 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 Perdido entre los globos desde el martes a la mañana. Debe ser hora de almorzar. Es miércoles, señorita liebre. Como sea, aquí tienes tus globos ecológicos, reciclables y lujosos. ¡Listos para la fiesta! ¿Todos? Pero solo queríamos uno. Aquí dice mil globos para la fiesta de mamá cerdita. Pero no necesitamos tantos y no podemos desperdiciarlos. ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! ¡Podemos compartirlos! Peppa y su familia darán los globos que sobran a todos en la ciudad. Uno para ti. ¡Ay, gracias! Y para ustedes dos. Aquí tienes un globo rojo y uno verde para ti. Solo nos quedan 992. Nos llevará a todo el tiempo del mundo. ¡Oh, oh! Tenemos que ir a preparar la fiesta. Tengo una gran idea. Tomen algunos globos y síganme todos. ¡Bien! ¡Oh, oh! Es hora de la fiesta y los invitados ya están llegando. ¡Hola, Susi! Aquí tienes tu globo. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Bam! ¡Bam! La señora liebre usó los globos para convertir la fiesta en el jardín en una fiesta de globos. La señorita liebre puede hacer todo con un globo. ¡Y a todos! Aquí tienes. ¡Se parece a mí! ¡Y este se parece a mí! ¡Es una carrera de globos! ¡Cuidado, papi! ¡No se preocupen si revientan un globo! ¡Tenemos muchísimos extras! ¡Pam! A todos les hubiese gustado la fiesta en el jardín de mamá cerdita, pero más les gustó la fiesta de globos. ¡Una superchuza para un superjugador de bolos! Hoy, Susi Oveja hará una fiesta de bolos. ¡Yo también quiero hacer una chuza! ¡Sé cómo hacerlo! ¡He ido a los bolos muchas veces! ¡Muéstrales a todos cómo se hace, Peppa! ¡Bien! ¡Debemos sacarnos una foto para el marcador! ¡Párense frente a la cámara y digan, ¡Whisky! ¡Whisky! ¡Perfecto! ¡Este será su carril! ¡Ahora, escojan su bolo! ¡Luego, lo lanzan en línea recta! ¡Así! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo voy a intentar! ¡Me gusta! ¡Esta! ¡La bola rosa es muy pesada! ¡Mejor prueba esta! ¡Es más liviana! ¡Caramba! ¡Alguien perdió un bolo! ¡Lo intentaré! La bola de Pedro Pony se fue a la canaleta, al costado del carril. ¡Ups! ¡Mi turno! ¡Oh! 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 Susy Oveja, Pedro Pony y José Jirafa aún no dominan los bolos. ¡No se preocupen! ¡Debemos encontrar una mejor manera de jugar! ¡Mmm! ¿Por qué no prueban con las barras esta vez? ¡Es otra manera divertida de jugar! ¡Ja! ¡Bien! ¡Es tu turno, Pedro! ¡Bien! Pero... ¡No quiero que mi bola rebote! ¡No hay problema! ¡Puedes ayudarte con la rampa para que vaya en línea recta! ¡Oh! ¡Qué divertido! Peppa y sus amigos se están divirtiendo en los bolos, cada uno a su manera. Pero Suzy Oveja aún quiere hacer una súper chusa. ¡Muy bien! Este es su último chance. ¡Buena suerte! ¡Miren esto! Suzy Oveja lanza la bola dada vuelta. ¡Una súper chusa de una súper jugadora! Suzy Oveja marcó una súper chusa. A Suzy Oveja le encantan los bolos. ¡A todos les encanta! ¡Rica comidita! ¡Rica! Hoy en el crucero, Peppa y su familia están en un restaurante muy especial. Es un tipo de restaurante especial llamado Buffet. Tomen un plato y elijan los alimentos que desean comer. ¡Disfruten! ¡Qué delicia! El restaurante Buffet tiene muchas comidas diferentes para elegir. ¿Qué quieres comer, Peppa? ¡Los espaguetis son mis favoritos! ¡Claro que sí! Pero no se llenen el plato. Podemos volver a agarrar más. ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¿Qué te gustaría comer, George? ¡Jugo! ¿Tienes sed? Creo que podemos preparar jugo de naranja. Veamos aquí. La máquina de jugos es muy ruidosa. Y no preparó mucho jugo de naranja. ¡Haremos un poco más! ¡Delicioso! ¡No puedo esperar! ¡Listo! Tienes mucha hambre, Peppa. ¿Puedo un poco más, por favor? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Bien! Abuelo Cerdito sigue intentando preparar más jugo para George. ¡Ay, cielos! ¿Puede darnos más naranjas, señorita Liebre? ¡Enseguida! Peppa encontró una máquina especial de panqueques. ¡Un panqueque, por favor, señor robot! ¡Siempre puedo volver y pedir más! ¡Espléndido! ¡Ajá! Abuela Cerdito está muy emocionada por comer espagueti. ¡Listo! Gracias, señor robot. Pero ahora Peppa también tiene sed. ¿Puedo tomar jugo también, Abuela Cerdito? ¡Claro! Abuelo Cerdito puede prepararse un poco. Me pregunto por qué tarda tanto. ¡Ah! Abuelo Cerdito por fin preparó un vaso de jugo de naranja. De hecho, Abuelo Cerdito hizo muchos vasos de jugo de naranja. La máquina por fin dejó de preparar jugos. ¡Ay, Abuelo! No debiste preparar tanto jugo. ¡Siempre puedes volver a servirte más! A Peppa le encanta el restaurante Bufet. Y a George le encanta el jugo de naranja. Hoy, Peppa y su familia van a una sala de juegos. ¡Bien! ¡Bien hecho! Obtuviste un gran puntaje. Eso es, porque Peppa y yo somos expertos en estos juegos. ¡Mira todos estos tickets, Peppa! Si juntas muchos tickets, podrás cambiarlos por un gran premio. ¡Guau! ¿Un premio? ¡Squeak! ¡Mira todos estos tickets! ¿Podemos ir a ese juego? ¡Claro, Peppa! Mamá ayuda a Peppa a jugar a golpear las zanahorias. Debe golpearlas cada vez que se asuman. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieren probar? ¡Sí, claro! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Más tickets! Eso quiere decir que puedo ganar un gran premio, Papi. ¿Papi? Papá Cerdito está en un juego de baile. ¡A papá cerdito le encanta bailar! ¡Soy bastante experto en el baile! ¡Es tu turno, Peppa! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¿Hay algún juego que podamos hacer todos juntos? ¡Tengo el juego perfecto! Peppa y su familia van al juego de los globos. El primero que llene el globo de agua, gana. ¡Oh, bien! ¿Obtuvimos el punto más alto? ¡Sí! Tu puntaje fue tan alto que ganaron el puntaje mayor. Ahora puedes cambiar tus tickets por el gran premio. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hola, Peppa! ¡Aquí están los tickets! ¿Puedes darme el premio? ¡Ah, claro! ¡Con todos estos tickets te llevas un maravilloso, extraordinario y único lápiz! ¡Bien! ¡Un lápiz! ¡A Peppa le encanta ganar muchos tickets con su familia en la sala de juegos! ¡Y a Peppa le fascina su nuevo lápiz! ¡Hoy, Peppa y George van a una feria de atracciones! ¡Bien! ¡Hola, Peppa! ¿Ya visitaste la casa divertida? ¿Qué es esa casa? ¡Es una casa de feria que tiene muchos cuartos divertidos diferentes! ¿Puedo ir con George a la casa divertida? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, señorita Liebre! ¡Dos para la casa! Para entrar, Mamá Cerdita debe comprar fichas con la señorita Liebre. Pero cuestan más monedas de las que Mamá Cerdita pensó. ¡Oh! ¡Gracias, Mamá Cerdita! ¡Vengan por aquí! ¡Bien! Este es el puente tambaleante. ¡Pasen para ver el resto de la casa! Peppa se mueve muy despacio y con cuidado por el puente. Pero a George le gusta ir muy rápido. ¡Como lo haces tú es mejor, George! ¡Wiii! ¡Felicitaciones! Ahora deben seguir las flechas. Por aquí, George. ¡Estos espejos me marean! Los espejos de la casa hacen que Peppa y George se vean muy graciosos. Este espejo me hace ver alta. Y tú tienes una cabeza gigante, George. ¡Esto te hace ver redondo! ¡Esto espejo me hace ver como la señorita Liebre! ¡Eso es! ¡Porque soy la señorita Liebre! ¡Síganme por el túnel retorcido! El túnel de la casa gira y gira sin parar. ¡Oh! ¡Sí! Y tiene mucho viento. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! Después del túnel bajaremos por el tobogán. ¡Tobogán! ¡Te ayudo, George! Me pregunto por qué tardan tanto. Espero que no estén perdidos. ¿Cómo les fue? Perdida es muy divertida. ¡Qué bien! A todos les encanta la casa divertida porque en verdad es muy divertida. Hoy, Peppa y sus amigos visitan la tienda de dulces. ¡Hola, señorita Liebre! Quisiera comprar toda la tienda, por favor. ¡Aquí tienes mi moneda! Peppa y sus amigos tienen una moneda cada uno para comprar un dulce. ¡Aquí tienes mi moneda! ¡Y la mía! ¡Y la mía! ¡Guau! ¡Cuánto dinero! Pero temo que no alcanza para comprar toda la tienda. ¡Oh, sí! Una moneda es perfecta para probar las nuevas máquinas de dulces. ¡Oh! Elijan una máquina, inserten la moneda en la ranura y presionen el botón rojo. ¡Tiras de fresas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las fresas son frutas, no dulces! ¡Mis dulces están hechos de fruta deliciosa y real! ¡Mucho más sabrosos y saludables! ¡Ricas fresas! ¡Parecen cabello! ¡Tienes razón! ¡Tengo una cola de caballo de fresa! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Emily Elefanta encontró una máquina de paletas arcoiris. En esta máquina hay que presionar los botones para elegir tus sabores favoritos. Mmm... Amarillo o banana. ¡Oh! ¡Vamos las manzanas rojas! ¡Oh! ¡Y las frambuesas rosas! ¡Y arándajas azules! ¡Y las manzanas verdes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Les gustan todos los sabores! ¡Muchas frutas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Es un gran bol girador! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una máquina de algodón de azúcar! ¿Por qué no insertas la moneda y lo pruebas? ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sabe a coco! ¡Y se ve como tú, Susy! ¡Ahora se parece incluso más a ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué es eso! ¡Sólo hay una manera de saberlo! ¡Pensé que era una máquina de dulces, no una máquina de dinero! ¿Puedo usarla para comprar dulces de verdad? ¡No hace falta! ¡Esa moneda es un dulce, Peppa! ¡Es una moneda de chocolate! ¡Chocolate! ¡Bien! ¡A Peppa le encantan los dulces de la tienda! ¡A todos les encantan los dulces de la tienda! ¡Hoy, Peppa y sus compañeros visitarán una fábrica de chocolates! ¡Puedo probar chocolates, señorita Liebre! ¡Sí puedes, Peppa! ¡Sí! ¡Pero primero tenemos que prepararlo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Peppa está emocionada por preparar chocolates. ¿Cómo lo hacemos, señorita Liebre? ¡Con esta máquina! ¡Hola, máquina! ¿Puedes prepararme chocolate, por favor? ¡Gracias, máquina! ¡Sí! ¿Ahora puedo probarlo, por favor? ¡Aún no, Peppa! ¡Primero hay que decorarlo! ¡Síganme! ¡Bien! Todos están emocionados por decorar los chocolates. ¡Pueden decorar una barra cada uno! ¡Oh! ¡Parece un charco de lodo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Pero no saltes en él, Peppa! ¡Y pueden añadir las decoraciones que les gusten de la mesa que sean deliciosas! ¡Mi barra de chocolate es una zanahoria! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Deliciosa! ¡La mía es chocolate de queso! ¡Qué rico! ¡La mía es un chocolate espagueti! ¡Oh! ¡Porque las cintas de frambuesa parecen espaguetis! ¡Ja, ja, ja! ¡Piu! ¡Exquisito! ¿Ya puedo probar el chocolate, señorita Liebre? ¡Ya casi, Peppa! ¡El chocolate debe enfriarse en la heladera primero! ¡La heladera es muy fría y convierte el chocolate líquido en barras sólidas! ¡Y listo! ¡Bien! ¡Ya podemos probar el chocolate, señorita Liebre! ¡Aún no, Peppa! ¡Oh, espera! ¡Sí, ya puede! ¡Oh, bien! ¡Deliciosa! ¡Muy súper deliciosas! ¡Mmm! ¿Sucede algo, Peppa? ¡No! ¡Me gustaba cuando el chocolate parecía un charco de lodo! ¡Es tu día de suerte! ¡Porque tengo una sorpresa más para todos! ¡Es... ¡Una fuente de chocolate! ¡Es como un gigante charco de lodo de chocolate! ¡Y mucha fruta saludable para mojar! ¡Gracias, señorita Liebre! A Peppa le encantan los charcos de lodo, sobre todo si están hechos de chocolate. Hoy, mamá cerdita llevó a Peppa y a George de visita a una tienda de juguetes. ¡Hola! Busco a una mami y a dos pequeños para ir a una tienda especial de juguetes. ¿Los han visto? ¡Nosotros! ¿Sí? Bueno, ¿qué están esperando? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh, no! Aquí podrán crear su propio juguete especial. ¡Desliza para elegir! ¡Puedes elegir un robot, una princesa, un monstruo bueno o un... ¡Dinosaurio! ¡No sabía que te gustaban los dinosaurios! ¡Dinosaurio! 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 ¡George ama a los dinosaurios! ¡Son sus favoritos! ¡Supongo que sabemos qué elegirá! ¡Diviértanse! ¡Oh, buena elección! ¡Qué bonito! ¡Un astronauta! ¡Un monstruo! ¡Un superhéroe! Peppa y George aman hacer sus juguetes. Les gusta hacer cosas muy diferentes. ¡El mío es un robot! ¡Dinosaurio! ¡Fantástico! ¡Ahora, con un poquito de magia, la maquinará sus juguetes! ¡Sí! ¡Ahora deben elegir la ropa de sus juguetes! ¡Hay muchas prendas para elegir! ¡Pero Peppa y George creen que sus prendas son perfectas para sus juguetes! ¡Oh, bien! ¡Perfecto! ¡Aquí van! ¡Cielos! ¡La máquina de juguetes escogió las prendas equivocadas! ¡La máquina mezcló la ropa, señorita liebre! ¡Oh, sí! ¡Aún así me resultan divertidos! ¡Y muy creativos! ¡Volar es divertido! ¡Espéranos, Peppa! ¡Qué hay en este cuarto! ¡Una máquina de juguetes nueva! ¡Párate justo en el medio, Peppa! ¿Qué hace? ¡Quédate quieto! ¿Qué fue eso? ¡Tarán! La máquina hizo un pequeño juguete que se ve como Peppa. ¡Mira, George! ¡Soy pequeña! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wiii! ¡Oh, y tú también! A Peppa y a George les encanta crear sus juguetes. Pero a George le encanta hacer un juguete también. Hoy, Peppa y su familia van al supermercado. Afuera hay una máquina de juguetes. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Mandy ratona tiene un juguete! ¡Mira, mami! ¡Un chocho! ¡Muy bien, Mandy! Peppa, George, ¿quieren ir a la máquina de juguetes? ¡Sí, claro! ¿Cómo funciona, señorita Liebre? Debes comprar una ficha e insertarla. Una bola caerá hasta llegar al fondo de la máquina, la cual estará una sorpresa especial. ¡Dinosaurio! George quiere un juguete de dinosaurio. ¡Qué bien! Todos podrán intentarlo. ¡Eh! Aquí tienes. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! La ficha de George hace que la máquina se rompa y reproduzca más. Una bola cae hasta el fondo. ¡Wow! ¡Dinosaurio! A George le tocó un destornillador. ¡Un destornillador! ¡Muy útil! ¡Dinosaurio! No pasa nada, George. También conseguiremos el dinosaurio. Ahora la ficha de Peppa hace que la máquina se encienda. Una bola diferente cae hasta el fondo. Peppa no le tocó el dinosaurio, pero obtuvo unos stickers muy lindos. ¡Dinosaurio! ¡Qué buenos juguetes! ¡Pero miren! El helado está derritiéndose. ¡Estuvo cerca! Peppa, pienso que el dinosaurio saldrá la próxima vez. ¡Podemos intentar otra vez, mami! ¡Sí! Peppa y George salen la palanca de la máquina, pero ninguna bola cae hacia el fondo. ¡Aww! ¡Oh, cielos! ¡No! ¡Ah! ¡Destornillador! ¡Oh! ¡Gracias, George! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ups! ¡Bien! ¡La saliente libre arregló la máquina de la vez! Ahora cayeron todas las bolas. Debo volver a ponerlas, pero te has ganado una por ayudarme a reparar la máquina. ¡Dinosaurio! Gracias, señorita liebre. Esto es para ti. ¡Oh! ¡A todos los que se encuentran con la máquina de 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 la máquina! ¡Le encantan los que la máquina de 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 la máquina! ¡Hoy, Peppa y Mamá Cervita van en coche saltarín hacia Ciudad de Papa! ¡No me alcanzas, Rebeca! ¡Claro que sí! ¡Wiii! ¡Vamos, Peppa! ¡Aquí hay otro juego! ¡Es un juego de agua! ¡Y nos salpicará! ¡Me encanta que salpique! ¿Salpica? Mamá Cerdita no sabe si le gusta que la salpique. ¿Por qué no vamos a algo que no salpique? Como... ¡Este banco! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Wiii! ¡Podemos ir ahí! ¡Más tarde! ¡Vamos, Mami! ¡Sí! Todos llegaron al nuevo juego de agua. Las cataratas de apio. ¡Alto! ¡Esto salpica mucho! ¡Salpica mucho, mucho! ¡Adulto, salprende, por favor! ¡Esa eres tú, mamá Cerdita! ¡Por aquí! ¡Oh, sí! ¡Ah, ok! ¡Disfruten del viaje! ¡Sí! ¡Oh, esto es muy lindo! ¡Está yendo muy cuesta arriba! ¡Salpicar! ¡Nos gusta salpicar! ¡Oh, no a todos nos gusta salpicar! ¡Yujú! ¿Les gustaría un salpicón pequeño, grande o gigantesco? ¡Oh, ah! ¡Uno gigantesco, por favor! ¡Sí! 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 ¿Listo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cinco contra uno! ¡Allá va! ¡Sí! ¡Las cataratas de apia son muy rápidas y salpican mucho! ¡Aquí vamos! ¡Ya estoy seco! ¡Bien! ¡Sí! ¡Eso fue asombroso! ¡Y salpicó mucho, mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami! ¿Qué estás haciendo? ¡El salpicón fue asombroso! ¡Vamos otra vez! ¡Bien! Ahora Mamá Cervita ama los salpicones gigantes. ¡A todos les encantan! ¡Bien! ¡Bienvenidos a la heladería! Hoy hace mucho calor, por lo que Peppa y George juegan a la heladería. Aquí tienes, señor Papá Cerdito. ¡Oh! ¡Gracias! ¿Y tú qué quieres, señora Mamá Cerdita? Quiero un banana split, por favor. ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es banana split, abuela? ¡Ja, ja, ja! Es un tipo de postre. Primero debes partir la banana a la mitad. ¡Banana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora le añadimos helado, cerezas y crema batida. ¡A George le gusta añadir el helado! ¡Cuidado! ¡No pisen la banana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A Peppa le encanta añadir la crema batida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No olvides la cereza de arriba! ¡Aquí tienes tu banana split, señora Mamá Cerdita! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Ah! Por favor, yo quiero. Un glorioso copón de domingo. ¿Un glorioso? ¿Qué es eso, señora? ¡Ja, ja, ja! Es un tipo de postre helado. ¿Y se come solamente los domingos? ¡Ja, ja, ja! No solamente los domingos. Puedes comerlo cuando quieras. ¡Te enseñaré! Necesitamos helado, fruta, merengue y crema. Peppa y George añaden los ingredientes en una copa. Ahora pueden decorarlo por arriba. Lo decoraron con galletas, granas de colores y salsa. ¡Aquí tienes, señora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! Ahora que todos tienen su pedido, ¿qué tipo de helado quisieran comer? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno arcoiris! ¡Arcoiris! Peppa y George usan muchos helados de colores. Rosa con frutilla, marrón con chocolate, amarillo con banana. ¡Nana! Añaden los aderezos. Ahora mezclarlo todo junto. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oh! Peppa y George mezclaron todos los colores. Hicimos un charco de lodo, no un helado arcoiris. Me temo que ya no nos queda mucho helado. Todo lo que queda es... ¡Vainilla! ¡Mi favorito! A Peppa y a George les gusta hacer helados especiales, pero más les gusta el helado de vainilla. ¡Wii! Hoy, Peppa y sus amigos tendrán un guía especial en Parque Aventura. ¡Vamos, Edmond! ¡Tú puedes! ¡Es muy divertido! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Bien hecho, Edmond! ¡Sí! Este cuarto tiene una barra de equilibrio. Deben caminar por ahí sin caer en la piscina de bolas. Si siguen trabajando en equipo, llegarán al final sin caer en la piscina de bolas. ¿Por qué no nos vemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! Ahora, George, Peppa y Edmond Elefante deben cruzar por la barra de equilibrio. Pero a Edmond le parece muy difícil. ¡Intenta cruzar de costado, Edmond! ¡Podemos hacerlo juntos! ¡Bien! Todos lograron cruzar la barra. Ahora deben columpiarse por este cuarto. Esto se ve difícil. Es como columpiarse en el parque, Emily. ¡Mírame! ¡Wiii! Peppa se columpia muy bien. ¡Bien! ¡Sujétate fuerte, George! ¡Wiii! Es tu turno, Edmond. Pero a Edmond le da miedo columpiarse. ¿Por qué no lo hacemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! ¡Buena idea! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Emily! Todos lograron pasar por el gran columpio. ¡Bien trabajo, niños! ¿Les queda un solo cuarto? Este es el último cuarto, pero no hay manera de cruzar la piscina de bolas. No podemos saltar tan lejos y no hay columpios. Este cuarto tiene un acertijo. Nadie sabe cómo resolverlo y cruzar. ¡Ya sé! Edmond Elefante es muy bueno con los acertijos. ¡Soy un sabelotodo! ¡Soy un sabelotodo! ¡Todos lograron pasar Parque Aventura! ¡Qué astuto, Edmond! ¿Edmond? ¡Sí! Edmond Elefante no puede esperar a repetir todo otra vez. ¡Hola a todos! Hoy, Peppa y su familia van al concierto de la banda de la señora Gacela, las Gacelas del Rock. ¡No puedo ver nada! ¿Y qué tal ahora? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Cielos! José Jirafa también subió a los hombros de su papá y está bloqueando la vista de todos. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! José y su papá se movieron hacia un costado. Así, todos pueden ver. ¡En uno, en dos, en uno, dos, tres, cuatro! ¡Todos están pasando lo fenomenal! Peppa y Papá Cerdito disfrutan muchísimo la música. ¡Estás divirtiéndote, Peppa! ¡Sí! ¿Tú te estás divirtiendo, George? ¡George! Peppa y Papá Cerdito llegaron por error al centro de la multitud. ¡Volveremos a encontrarte pronto, Mamá Cerdito! ¿Qué? ¡Dije que volveremos a buscarte pronto! ¡Pero no quiero ir a esperarte! ¡Diviértete, George! ¡Wiii! ¡Todos están bailando! ¡Me gusta estar en una gran pista de baile! ¡Ho, ho, ho! ¡Hasta tiene pelotas de playa inflables! ¡Muy bien, Peppa! ¡Wiii! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ups! Lo siento, señor Toribio. Perdón, señora Gacela. ¡No se preocupen! ¡Sucede todo el tiempo! ¡No pasa nada! ¡Me encanta la música pop! ¡Eso me recuerda a mi próxima canción! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pop, pop, pop, burbujas que hacen, 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 burbuj Y sea el escenario. Pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop todo el día. Pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop todo el día. Pop, pop, ¡bien! A todos les encanta el concierto de la señora Gacela. A todos les gusta la canción de las burbujas que hacen pop. Oh, bastante bien, ¿no, Peppa? Papi, estamos eligiendo zapatos para George, no para mí. Oh, sí. Hoy, George se comprará zapatos nuevos. Hola, señorita Liebre. Queremos zapatos nuevos para George. Los zapatos de George están viejos. Es su día de suerte. La tienda tiene muchos modelos diferentes. Encontraremos el par perfecto para George. ¡Bien! Primero, tenemos que medir su talle. Pon tu pie en la medidora, por favor. La señorita Liebre mide el pie de George para encontrar los zapatos del talle correcto. Tus pies son muy pequeños. Eso es porque George es un bebé. Oh, no. George no es un bebé. Síganme. Tenemos los zapatos muy pequeños en esta zona. ¿Qué zapatos te gustan, George? ¡Zapato! Esos son zapatos de bolos. A George le encantan los bolos. Y los zapatos también. ¿Estás seguro de que quieres esos, George? ¡Zapato! ¡Zapato! Esos son zapatos de claqué. ¡Son muy ruidosos! ¿Qué dices? A George le encanta hacer mucho ruido. ¡Tal vez es demasiado! ¡Zapato! Esos zapatos son de payasos. A George le encantan esos zapatos. ¡Son muy grandes! Y George es muy pequeño. ¡Zapato! ¡Zapato! George se prueba muchos pares. Algunos altos. Otros pequeños. Y otros muy divertidos. Pero ninguno es perfecto. ¡Zapato! ¡Dinosaurio! Esas son pantuflas, George. No son zapatos. ¡Zapato! Estos son como tus antiguos zapatos. ¡Zapato! George quiere un nuevo par de zapatos, igual al que tenía. ¡Santos cielos! Nos llevamos eso, señorita Liebre. ¿Señorita Liebre? ¡Estoy aquí! ¡Zapato! A George le encanta su par nuevo y la tienda de zapatos. A todos les encanta ir a la tienda de zapatos. Hoy, Peppa y sus amigos visitan la tienda de dulces. ¡Hola, señorita Liebre! Quisiera comprar toda la tienda, por favor. Aquí tienes mi moneda. Peppa y sus amigos tienen una moneda cada uno para comprar un dulce. Aquí tienes mi moneda. ¡Y la mía! ¡Y la mía! ¡Guau! ¡Cuánto dinero! Pero temo que no alcanza para comprar toda la tienda. ¡Oh, sí! Una moneda es perfecta para probar las nuevas máquinas de dulces. ¡Oh! Elijan una máquina, inserten la moneda en la ranura y presionen el botón rojo. ¡Mmm! ¡Tiras de fresas! ¡Las fresas son frutas! ¡No dulces! ¡Mis dulces están hechos de fruta deliciosa y real! ¡Mucho más sabrosos y saludables! ¡Ricas fresas! ¡Parecen cabello! ¡Tienes razón! ¡Tengo una cola de caballo de fresa! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Emily Elefanta encontró una máquina de paletas arcoiris. En esta máquina hay que presionar los botones para elegir tus sabores favoritos. ¡Mmm! Amarillo banana. ¡Oh! ¡Amo las manzanas rojas! ¡Oh! ¡Y las frambuesas rosas! ¡Y arándajas azules! ¡Y los manzanas verdes! ¡Les gustan todos los sabores! ¡Muchas frutas! ¡Miren! ¡Es un gran bol girador! ¡Es una máquina de algodón de azúcar! ¿Por qué no insertas la moneda y lo pruebas? ¡Oh! 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 ¡Sabe a coco! ¡Y se ve como tú, Susie! ¡Ahora se parece incluso más a ti! ¿Qué es eso? Solo hay una manera de saberlo. Pensé que era una máquina de dulces, no una máquina de dinero ¿Puedo usarla para comprar dulces de verdad? No hace falta Esa moneda es un dulce, Peppa Es una moneda de chocolate ¡Chocolate! ¡Bien! A Peppa le encantan los dulces de la tienda A todos les encantan los dulces de la tienda ¡Bien! ¡Ajá! Aquí hay uno ¡Bien! Hoy, Peppa y su familia van de visita al centro comercial Nosotros nos bajaremos aquí Aparcaré y me uniré a ustedes Si es que encuentro un sitio Todos van a la tienda de juguetes a comprarle un regalo a Bebé Alexander ¡Hay muchos juguetes! ¿Qué crees que le pueda gustar a Bebé Alexander? ¿Un juego de básquet? ¡Oh! ¡Un lanzabolas! ¡Bop! ¡Bop! ¡Oh! ¡Esta máquina de Karaoke! ¡Karaoke! Son muy divertidos Pero no sé si son juguetes para bebés ¡Tendremos que seguir buscando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wiii! ¡Ja, ja, 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 ja! La paz cerdito por fin encontró un sitio para aparcar ¡Oh, cielos! Pero el sitio para aparcar es pequeño y no puede salir del auto. Tendré que dar una vuelta otra vez. ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Qué encontraste, George? Es igual al sitio para aparcar. ¡Aparcar! A George le encanta este juguete. ¡Sube, sube, sube! A bebé Alexander le gustan los autos. Pero es muy bebé para este juguete. ¿Y qué tal esta pelota, George? ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh, también este lindo oso! ¡No! ¡Wiii! A George ningún juguete le parece bien para bebé Alexander. ¿Qué hay de estos zonajeros? ¡No! ¡Rum, rum! A George solamente le gusta el estacionamiento. ¡Mira esto, George! ¡No! ¡Oh! ¡Feel! Es el regalo perfecto para bebé Alexander. Llevaremos este, señorita Llevi. Me pregunto, ¿dónde aparcó Papá Cerdito? ¡Hola a todos! A todos les gusta comprar juguete. ¡Oh! ¡Sube, sube, sube! Pero a Papá Cerdito y a George les encanta el estacionamiento. Peppa y su familia compraron mucha comida en el supermercado. Y ahora la barriga les ruge del hambre. ¿Qué cenaremos? Mi barriga está haciendo muchísimos ruidos. Esta noche cenaremos tacos. ¡Bien! ¿Qué es un tacto? ¿Cómo se prepara? Es una comida típica de México. La mejor manera de prepararlo es todos juntos. Peppa, George y mamá Cerdita lavan los vegetales para los tacos. Debemos limpiar los vegetales muy bien. Sal, pica, sal, pica y limpios estarán. Sal, pica, sal, pica y limpios estarán. Ahora, Peppa y mamá Cerdita también están limpios. Ahora que los vegetales están limpios, cortaremos las cebollas. ¡Aquí tienes, papi! ¿Qué pasa, papi? ¿No te gustan las cebollas? Oh, no es nada, Peppa. El jugo de la cebolla a veces nos hace llorar un poco. Necesito algo para cubrirme los ojos. ¡Ya sé! Peppa sabe cómo protegerse los ojos de las cebollas. Son perfectas, Peppa. ¿Cebollas otra vez, papá Cerdita? Ahora prepararemos guacamole. ¡Bien! ¡Me encanta el guacamole! ¡Tú puedes aplastar el aguacate, Peppa. A Peppa le gusta aplastar el aguacate. Es divertido y caótico. Tal vez puedes hacerlo más despacio, Peppa. ¡Perfecto! Ahora mezclamos otros ingredientes. Y añadimos jugo especial de lima. ¡Muy bien, George! ¡Tú puedes añadir lo último! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bueno que tengo las gafas protectoras puestas! Ahora los ingredientes están listos. Es hora de armar los tacos. Esta es la mejor parte. Toma la tortilla así. Y ponle tus ingredientes favoritos. A Peppa le gustan los tacos con mucho guacamole. A George le gustan los tacos vacíos. A mamá y a papá Cerdito les gustan sus tacos con todo. Parece que los tacos están sabrosos. Pero se les cayó el relleno. ¡Bien! Ahora podemos volver a armarlos. Hoy es día de panqueques en la guardería. ¡Es un helado! ¿Podemos hacer figuras de panqueques? Sí, por supuesto. Para eso necesitaremos más mezcla. ¡Sí! Peppa agrega harina en el bol. Candy Cat agrega los huevos. ¡Guau! Danny Perro añade la leche. Y Sucio Oveja se encarga de batir. ¡Bien! Madame Gazelle añade colorante a la mezcla para que las figuras queden súper coloridas. Ahora podemos dibujar las figuras que quieran en esta placa fría. Antes de cocinar los panqueques. ¿Puedes añadir más rosa aquí, Susy? Y por aquí también. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué está dibujando, señora? Ya verán. Ahora esta placa se pondrá muy caliente. Así que den un paso hacia atrás, niños. ¡Peppa! El panqueque se parece a Peppa. Soy Peppa Panqueque. ¡Y soy muy rica! ¿Podemos hacer un arco iris? Sí, claro. Peppa y sus amigos añaden los colores del arco iris. ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Arruiné el panqueque arco iris! ¡No, para nada! El azul creó un hermoso cielo celeste. ¡Es hermoso! ¡Hagamos el panqueque más grande del mundo! ¡Sí! ¡Sí! El polvo para hornear hará que sea súper esponjoso solo un poco. Madame Gazelle agregó mucho más que un poco. El panqueque crece más y más. ¡Oh, no! No sé si podremos comerlo, niños. ¡Oh! Pero puede ser un súper trampolín. A Peppa le encanta el día de panqueques. ¡A todos les gusta este día! Hoy, Peppa y su familia van al supermercado. Se dirigen a la caja a pagar sus compras. Lo siento, tengo que ir al baño. Pueden usar el autopago si quieren. En el autopago, puedes escanear y pagar las compras por ti mismo. ¡Es un robot de compras! ¿Quieren ayudar a escanear las compras? ¡Sí, por favor! Hola, clientes. Hola, robot de compras. Coloquen las bolsas en la zona adecuada. ¡Bolsa! ¡Sí, George! El bolso de mami es una bolsa. ¡Esta bolsa no es la correcta! El robot pide las bolsas de compra. ¡Esta bolsa es correcta! ¡Por favor, escaneen las compras! Ítem no escaneado. ¡Vuelva a intentar! Ítem no escaneado. ¡Vuelva a intentar! Hay una larga fila esperando para usar el robot de compras. Ítem no escaneado. ¡No funciona! Ítem no escaneado. Ítem no escaneado. Ítem, 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 ítem. ¡Escaneado! ¡Sí! Por favor, coloque 10 jugos en la zona de bolsas. ¿10? No necesitamos tanto jugo. Cancelar jugo. Añada más jugo. Coloque 60 jugos en la zona de bolsas. ¡Cancelar! ¡Cancelar! ¡Oh! Esto debería funcionar. Mamá Cerdita es buena con las computadoras y los robots. ¿Cómo escaneamos esto, mami? La piña no tiene un código pegado para escanear. Busquemos en la pantalla. ¿Piña de árbol? No. ¿Piñones? No. ¡Ah! ¡Piña! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Sí! Ítem muy liviano. Y ahora... ¡Muy pesado! ¡Error! 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 ¡Alto! ¡Error! ¡Presionen el botón del costado! ¡Error! Todos en el supermercado intentan ayudar. ¡Muchos errores! ¡Ay, no! ¡El robot de compra se averió! ¡Lo siento! ¡Estoy de vuelta! ¿Quién sigue? ¡Yo voy! ¡Yo! ¡Nosotros! ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Excelente! A todos les gusta ir de compras. Por favor. Escané sus compras. Pero no a todos les gusta el robot. Hoy, Peppa y George juegan a ser adultos. ¡Cielos! ¡Cielos! ¿Dónde está mi bolsa y mi sombrero? Nos vamos a trabajar, mami. ¡Oh! ¿Qué les gustaría hacer cuando sean grandes? ¡Dinosaurio! George quiere ser un dinosaurio. A mí me gustaría ser... ¡Dentista! Así todos tendrán los dientes limpios y saludables. ¡Qué interesante! ¿Está todo en orden? Tienes muchos dientes limpios, mami. Aquí tienes un sticker por tu valentía. No olvides lavarte los dientes. ¿Quién sigue? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ay, George! Los dinosaurios no van al dentista. ¡Van a ver a la doctora Hamster! ¡Guau! Igual te has ganado un sticker. ¡Guau! Creo que serás una muy buena dentista. ¡Dinosaurio! ¡Guau! ¡Guau! Y tú serás un excelente dinosaurio, George. Pero también quisiera ser conductora de bus. Así puedo llevar a mis amigos al parque. Tickets, por favor. Próxima parada, el parque. ¡Alto! ¡Nos dejaron! ¡Vuelvo! Debes detenerte en las paradas de bus si quieres ser conductora, Peppa. ¡Ups! ¡Lo siento! Serás una excelente conductora, Peppa. No solo quiero ser dentista y conductora. También quiero ser maestra. Así les enseñaré a todos a pintar. Puedes pintar una mariposa con tus manos así. Los dinosaurios no van a la escuela, George. Quizás puedas abrir una escuela para dinosaurios. Pero cuando sea grande, también quiero saltar en charcos de lodo. Y George será un dinosaurio. Siempre les gustará saltar en charcos de lodo, incluso cuando sean grandes o dinosaurios. Hoy, Peppa y George ayudan a Papá Cerdito a ordenar algunas bolsas viejas. ¿Qué es esto, papi? Oh, esa es mi vieja y confiable cámara, Peppa. Aprietas para sacar una foto. ¡Whisky! E imprime la foto en papel. ¡Miren! ¡Puedo verme! Ahora es mi turno, por favor. ¡Digan, whisky! ¡Whisky! Ahora Peppa saca fotos con la cámara. ¡Esta cámara es muy divertida! ¡Cámara! ¡Diviértanse! Pero no queda mucho papel, así que no lo desperdicien. A George le encanta sacar fotos. ¡Oh, cielos! La cámara se quedó sin papel. ¡Oh! Pero a mí me encanta sacar fotos. ¿Por qué no usas la cámara de mi teléfono? Si quieres, puedes agregarle filtros. La cámara del celular de papá Cerdito le puso a George un bigote falso. ¡Vamos, George! ¡Saquemos más fotos! Peppa y George se divierten mucho sacando fotos. La cámara le puso a mamá Cerdita un filtro lleno de flores. ¡Di, whisky! Abuelo Cerdito tiene un hermoso sombrero. Peppa, George y papá Cerdito van al parque a sacar más fotos. ¡Hola, señor y señora pájaro! ¡Diga whisky, señor Toribio! ¡Whisky! ¡Qué foto tan graciosa! Papá Cerdito quiere tomarse una foto con Peppa y George en el estanque. ¡Todos digan whisky! ¡Uno, dos, tres! ¡Huix! Peppa y George pegan las fotos que tomaron en el día en un cuaderno. ¡Mira esta, George! Algunas de las fotos no salieron bien. Las fotos no deben ser perfectas. Simplemente deben recordarte el hermoso día que viviste. A todos les encanta tomar fotos. Y todos han pasado un día hermoso. ¡Cuatro entradas, por favor! ¡Cuatro palomitas, por favor! ¡Cuatro bebidas, por favor! Hoy, Peppa y su familia van al cine. La historia favorita de Peppa tiene una película. ¡Ay, George! ¡No vemos esa película de fantasmas! ¡La nuestra es divertida y nada tenebrosa! ¡Las películas de terror son solo para adultos! ¡Oh, disculpen! ¡Oh, lo siento! ¡Oh, lo siento! Los asientos del cine se pliegan cuando nadie los usa. El asiento de George se pliega aún si está sentado. ¡Disculpen! ¡Abran paso! ¡Miren sus pies! Por suerte, la señorita Liebre sabe cómo resolver ese pequeño problema. Gracias, señorita Liebre. ¡No hay problema! ¡Yo otra vez! ¡Oh! ¿Quién tiró las palomitas? ¡A George no le gusta que el cine quede a oscuras! ¡Bien! ¡Ya va a empezar! ¡Cielos! ¡Lo siento! A George no le gustan los sonidos fuertes. ¡Es el villano! ¡Miedo! ¡Oh, cielos! George le tiene un poco de miedo al villano de la película. Deberíamos llevar a George afuera. ¡Pero no pueden perderse la película! A Peppa se le ocurrió una forma de hacer que al villano dé menos miedo. ¡Hola, George! ¡Soy yo! ¡Finjo ser el villano de la película! ¡No doy tanto miedo! ¡No! ¡No miedo! ¡No! ¡Esta varita mágica hará que estés extra seguro! ¡Oh! ¡Bien! ¡Wii! ¡Lo siento! ¡A todos les encanta ir al cine! ¡Y a George le encantan las películas con finales felices! ¡Hoy, Peppa y sus amigos van a montar en un karting! ¡Hola a todos! ¿Quién está listo para subirse? ¡Yo! 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 Peppa y sus amigos se ponen los trajes de carrera! ¡El rojo es mi color favorito! ¡Oh! ¡No olviden ponerse sus cascos! ¡Ahora elijan su karting! ¡Sí! ¡Danny Perro se puso el casco al revés! ¡Bien! ¡Los pedales harán que el karting avance! ¡Ren! ¡Los frenos harán que se detenga! ¡El volante ayudará a que el karting gire! ¡Wiii! ¡Es como montar en bicicleta! ¿Por qué no lo intentan y comienzan a pedalear despacio? ¡Yo siempre manejo un gran auto! ¡Un karting debe ser fácil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh cielos! Creo que fui muy rápido. Ahora, ¿cómo puedo girar? ¡La carrera ha comenzado! ¡Qué divertida! Pero Susy o oveja, pedalea hacia atrás. ¡Intenta ir hacia adelante, Susy! ¿Adelante? ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Bee! ¡Woohoo! ¡Oh! Danny Perro pedalea muy rápido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Acuérdate de usar el freno, Danny! ¡Jejeje! ¡Woof! Mamá cerdita no puede lograr que su karting avance. ¡Veamos! Esto hace que vaya hacia atrás. ¿Necesitas ayuda, mamá cerdita? ¡Oh! No, gracias, señorita Liebre. Sé que puedo lograrlo. ¡Mi karting se va para todos lados! Peppa va por todo el circuito de carreras. ¡Gira el volante con más cuidado, Peppa! ¡Oh! ¡Mucho mejor! A Peppa y sus amigos les gusta ir en karting por el circuito de carrera. ¡Ja, ja, 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 Ha finalizado. A Peppa y a sus amigos les encanta buscarte. Es hora de la cena. Pero la cena se quemó. Oh, cielos. ¿Creen que aún se puede comer? Creo que es un buen día para ordenar comida a casa. ¡Bien! Elegimos la comida que nos gusta y nos la traen a nuestra casa. Hay comida china, comida india o sushi. ¿Podemos pedir esta, por favor? Peppa quiere ordenar comida china. Pidamos esta y esta. Y no se olviden de la sorpresa especial. Peppa y su familia ordenaron mucha comida deliciosa. ¿Qué sigue ahora? Primero, el restaurante debe cocinar la comida. Después, la envían a casa. Oh, pero ¿cómo saben dónde vivimos? Les di nuestra dirección cuando ordené la comida. ¿Cómo llegará hasta aquí? La señorita Liebre la traerá en su bicicleta. Oh, mira. Ya casi está aquí. Vamos a esperarla. Peppa y George abrieron la puerta equivocada. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Aquí está su comida, Peppa. ¡Que la disfruten! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Debo irme! Tengo mucha comida que repartir. Arroz, fideos y rollitos de vegetales. Y la sorpresa especial para después. Peppa y George no saben qué es la sorpresa especial. ¡Me encanta el arroz! ¡Me encanta el arroz! Y me encantan los fideos picantes. Mis favoritos. ¡Oh! Tal vez sean mis favoritos también. ¿Puedo probar? Sí, pero solo un poco. ¡Me gustan! ¡Me gustan! Pero son un poco picantes. Los fideos picantes no son los favoritos de Peppa. Mira, prueba un rollito de vegetales. Los rollitos de vegetales son mis favoritos. Peppa y su familia terminaron de probar la comida china. ¿Están listos para la sorpresa especial? ¡Bien! Estas son galletas de la fortuna. Tienen un mensaje especial dentro que trae buena suerte. ¡Esta buena suerte sabe genial! A Peppa le encanta ordenar comida china. A todos les encanta. Hoy, Peppa y George irán de picnic con abuela y abuelo cerdito. ¡Ya casi! Es la primera vez que Peppa está a cargo de preparar el picnic. ¿Estás bien, Peppa? Quiero llevar todos mis juguetes al picnic, pero no caben aquí. ¿Necesitas llevarlos a todos? Ah, tienes razón. Puedo llevar solamente a Teddy. ¡Dinosaurio! Y al dinosaurio. ¡Maravilloso! No tendríamos lugar para la comida si llevamos todos los juguetes. ¿Qué tipo de comida te gustaría llevar al picnic, Peppa? ¡Oh, preparemos espagueti! ¡Me encanta el espagueti! Los espaguetis no son ideales para el picnic. ¿Qué tal unos sándwiches? También me encantan. ¿Cuál es tu sándwich favorito? ¡Dulces! Peppa, George y abuela cerdito preparan sándwiches dulces. ¿Hace falta algo más para el picnic, Peppa? Necesitamos una lona cómoda para el picnic. ¿Puedes buscarla, abuelo? ¡Sí, claro, Peppa! Preparar sándwiches dulces es complicado. Y limpiar el desorden es aún peor. ¡No se preocupen! Es imposible preparar sándwiches dulces sin endulzarse un poco. Los de Peppa tienen forma de triángulo. Los de George son dinosaurios. Ya tengo la lona. ¿Hace falta algo más, Peppa? Necesitamos vasos para el jugo de naranja. Muy bien, Peppa. Estamos listos para irnos. ¡El picnic será muy divertido! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! Los picnics no son divertidos bajo la lluvia. ¡Oh, cielos! Temo que nuestro picnic tendrá que esperar, Peppa. Pero, ¿por qué no hacemos el picnic dentro? ¡Sí! Peppa preparó el picnic dentro. Ahora podemos hacer picnic aunque llueva. Y mis juguetes pueden venir también. ¡Picnic! ¡A todos les encanta el picnic que Peppa preparó con mucho! Peppa y sus amigos están en el cine. Recién miraron la película Vegetales en el Espacio 2. ¡No te preocupes, Pedro! ¡Te salvaré! Todos disfrutaron tanto la película que juegan a estar en ella. ¡Te gustaría jugar Vegetales en el Espacio en mi casa! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí, por favor! Todos están emocionados por disfrazarse para el juego. Pedro Pony es un astronauta. Susy Oveja es un robot. José Jirafa es un alienígena. Y Peppa es una heroína espacial. ¡Salgamos afuera y juguemos a que estamos en la luna! ¡Yola! ¡Síganme! Peppa y sus amigos imaginan que están en la luna. Al igual que en la película. Todos disfrutan mucho jugar a que flotan en la luna. ¡Pubo, pubo, pubo! ¡Oh, gran idea, José! ¡Podemos usar estas naves espaciales y conducir por aquí! ¡Cielos! ¡No hay suficientes naves para todos! ¿Quieres usar mi nave, Susy? ¡Haz, pubo, pubo! Susy juega a que sus botas son unos cohetes. Ahora todos tienen una forma divertida de explorar la luna. ¡Woo! 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 luna. Pip, la única cosa en la luna es la luna. Pip. La luna está hecha de queso. Tal vez podamos encontrar un poco para comer. Por supuesto. ¿Qué fue eso? ¿Eso fue un monstruo de la luna? No, Peppa. Yo soy... tu padre. Y les traje a todos unos sándwiches de queso para comer. Todos aman jugar a que están en la luna. Pero todos aman aún más el almuerzo. Peppa y Susi juegan a ser policías. Policía, lo ayudaremos. Muchas gracias, policías. No hay de qué. Ahora debemos volver a resolver crímenes. ¡Oh, cielos! ¿Qué sucede, señora Gacela? Creo que mi bolígrafo especial desapareció. Eso suena a un misterio. No se preocupe. La policía, Susi y yo resolveremos el caso. Peppa y Susi buscan pistas para encontrar el bolígrafo especial. Utilizan una lupa para hacer que las cosas pequeñas luzcan enormes. ¡Ajá! ¡Morado! ¡Es el mismo color que la camiseta de Dani Perro! ¡Oh! ¿Has visto el bolígrafo especial, Dani? Me parece que no. Bueno, mejor te llevamos a la estación de policía para hacerte unas preguntas. Peppa y Susi montaron una estación de policía falsa para poder preguntarles a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Está hecha de libros y almohadas. Esta estación de policía no tiene ninguna puerta, aunque es un lindo lugar para leer. Peppa y Susi le preguntan a todos sobre el bolígrafo desaparecido. Llevaron a Candy Gato a la estación de policía falsa. Candy Gato, ¿recuerdas de qué color es el bolígrafo especial? ¿Rajo? No. ¡Verde! En realidad, rosa. ¡Azul! ¡Ajá! ¡Fuiste de mucha ayuda! Vamos a investigar todo el lugar. El bolígrafo especial azul debe estar escondido por aquí. Peppa y Susi buscan por todas partes el bolígrafo especial. Pero no lo encuentran por ningún lado. No lo encuentro en ninguna parte. Tengo una idea. Ahora la señora Gacela está respondiendo preguntas en la estación de policía. ¿Cuándo fue la última vez que vio su bolígrafo, señora Gacela? Bueno, veamos. Lo usé esta mañana y luego lo puse detrás de mi oreja. ¡Oh, cielos! La señora Gacela tuvo todo este tiempo su bolígrafo especial detrás de la oreja. ¡Lo encontramos! ¡Resolvimos el misterio! ¡Hurra! Gracias por ayudarme, Peppa y Susi. Yo creo que serían unas excelentes policías. ¡Ese auto iba muy rápido! No teman, pero es muy importante parar, mirar y oír. Y siempre deben esperar la luz verde antes de cruzar. ¡La luz verde! ¿Recuerdan lo que les enseñé, niños? Parar, mirar y oír. ¡Despejado! ¡No hay autos! ¡Vamos! ¡Es seguro para cruzar! ¡Hola, papi! ¡Hola, Peppa! ¡Y amigos de Peppa! ¡Hola, papá cerdito! ¡Oh, luz verde! ¡Bien! ¡Te veré luego, Peppa! Gracias por ayudarnos, oficial Panda. ¡Es mi trabajo! Peppa está ayudando al oficial Panda a que todos sigan las reglas de seguridad vial. ¡No, no, no! ¡Emily, debes ir de tu lado de la calle! ¡Lo siento, Peppa! ¡La rueda se atascó! ¡Te ayudaremos! ¡La calle debe ser segura para autos y personas! Pedro no ha visto que la luz verde cambió a rojo. ¡Pedro! ¡La luz roja significa no avanzar! ¡Gracias, Peppa! ¡Es mi trabajo! ¡Un momento! ¡Freddy va vestido como un ladrón! ¡Debemos atrapar al ladrón! ¡Wii-u! 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 ¡Oh! ¡Rojo significa no avanzar! ¡Ahí está! ¡Ahora lo tenemos! ¡Freddy, vas vestido como un ladrón porque eres un ladrón! ¡No! ¡Sólo me gustan las rayas! ¡Oh! ¿Entonces no eres un ladrón? ¡No! ¡Oh! Bueno, puedes seguir, pero no tan rápido. ¡Ok! ¡Adiós, Peppa! ¡Woo! ¡Buen trabajo, oficial Peppa! Peppa, todos se acuerdan de parar, mirar y oír y de caminar solo si ven... ¡La luz verde! ¡Significa que podemos avanzar! ¡Muy buen trabajo, oficial Panda! ¡A Peppa le gusta ayudar y a todos les gusta sentirse seguros! ¡Hola! ¡Ups! ¡Lo siento! Hoy, Peppa y mamá cerdita van a la clase de yoga de la señorita Liebre. ¡Namasté a todos! ¡Namasté significa hola en clase de yoga! ¡Quítense los zapatos y tomen un mat! ¿Alguien sabe lo que significa yoga? ¿Es balancearse sobre una pata? ¿Es hacer posturas graciosas? ¡Casi! Yoga es una forma divertida de ejercitar y sentirte... ...sen. ¡Es decir, relajar! ¡Quiero sentirme zen! ¡Sí! Comencemos con respiraciones. Cierren los ojos e inhalen despacio por la nariz. Uno, dos, tres... Y exhalen por la boca. Uno, dos, tres... Respirar los hace sentir muy relajados. Pero las trompas de Emily y su mamá hacen un silbido. Ahora vamos a estirar. Vamos hacia arriba hasta el cielo. Bajamos y nos tocamos los pies. Peppa, Danny y Emily son muy buenos estirándose. Pero a los más grandes les cuesta un poco más. Eres muy bueno en yoga, señor Toribio. ¡He practicado muchas veces! ¡Y relájense! Acuéstense boca abajo y levanten el pecho. ¡Esta es la cobra! ¡Así está bien! ¡Perfecto! Pero no hace falta hacer los sonidos. Ahora pongan las manos y los pies en el suelo y suban las caderas tan alto como puedan. ¡Así! Este es el perro boca abajo. ¡Perfecto, Danny! ¡Te sale natural! Por último, pónganse de pie. Junten las manos y pongan una pierna sobre la otra. Este es el árbol. A Peppa le encantan las posturas. Pero mantener el equilibrio es difícil. Perdón, señorita liebre. Mi árbol es un poco inestable. No hace falta disculparse, Peppa. El yoga ayuda a relajarse y sentirse zen. Nada más relajante que reírse. A Peppa le encanta la clase de yoga, pero más le gusta reírse a carcaj... Peppa y su familia vuelan en un avión. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! Pero no todos disfrutan de volar en avión. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, señora Gacela! A George y a mí nos encanta volar. ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión. ¡Estoy asustada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! Señorita liebre, puede hacer que el avión vuele muy, muy alto. No veo, ¿por qué no? ¡Oh! ¡Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gacela! ¡Miren! ¡Estamos cerca del espacio! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Es muy alto! ¡Muy alto! ¡Oh! ¿Podemos volar más bajo, señorita liebre? ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Es muy bajo! ¡Oh! ¡Muy bajo! Hmm... ¡Demos una vuelta en el aire! ¡Oh! 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 Creo que eso tampoco funcionó, George. ¡Oh! ¡Mire, señora Gacela! ¡Oh! ¡Esa nube tiene forma de pájaro! ¿La ve? Sí, la veo. Y esa parece una hermosa isla para relajarse. ¡Dinosaurio! ¡No me gusta! Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe. ¡Santo cielo! Hola, ¿quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¿Le gustaría pintar con nosotros, señora Gacela? ¡Oh, sí! Supongo que eso me distraerá. Peppa, George y la señora Gacela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Las líneas! ¡Los detalles! ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Oh! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Bui! ¡Ya! ¡Me estaba divirtiendo! ¡Y ya no tenía nada de miedo! ¡Se lo dije! ¡Volar es muy divertido! ¡Gracias por ayudarme, Peppa y George! ¡No puedo esperar a volar a casa! ¡Ya es la mañana y Peppa está comiendo un delicioso desayuno! ¿Qué le pasó al cereal? ¡Día de bromas! ¿Día de bromas? ¿Qué es eso? ¡Es el día de las bromas! Las personas se hacen reír entre sí con bromas absurdas, como lo hice con tu cereal. ¡Me gustan las bromas! ¿Podemos hacerle una, papi? ¡Es una gran idea! Papá Cerdito está leyendo en el sofá, pero Mamá Cerdita y Peppa se acercaron para hacerle una broma. ¿Podrías pasarme mis anteojos, Mamá Cerdita? ¡Oh, claro! Peppa y Mamá Cerdita están haciéndole una broma a Papá Cerdito. ¡Gracias! ¡Pero qué extraño! ¡Con estos anteojos veo cada vez peor! ¡Día de bromas! ¡Oh! ¡Son anteojos de juguete! ¡Qué gracioso! ¡Pero sepan que no caeré en otra de sus bromas! ¡Porque yo soy muy astuto! Peppa le hace otra broma a Papá Cerdito. ¡Ay, no! ¡No puedo abrir este paquete de papas! ¿Puedes ayudarme, papi? ¡Claro, Peppa! ¡Oh! ¡Qué susto me dio! ¡Día de bromas! ¡Caí en tu broma otra vez, Peppa! ¡Bien hecho! ¡Te gustaría ayudarme a planear una broma para Mamá Cerdita, Peppa! Peppa y su familia terminaron de cenar y están comiendo el postre. Peppa y yo hemos preparado un pastel de chocolate para el postre. ¿Cierto, Peppa? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi tenedor no funciona! ¡Oh! ¡Prueba con tus manos! Peppa y su padre le están haciendo una broma a Mamá Cerdita. ¡Oh! ¡Esto no es un pastel! ¡Es una esponja con glacé! ¡Feliz día de bromas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué broma más astuta! ¡Eso me recuerda que George trajo unas galletas para ti, Peppa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Gracias, George! ¡Me encantan las galletas! ¡Feliz día de bromas! A Peppa le encanta el día de bromas. A todos les encanta este día. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pedro Pony, Candy Gato, Mandy Ratona, José Jirafa y Dani Perro juegan al fútbol. Mira, mami, mis amigos están jugando al fútbol. Hola, Peppa, ¿quieres jugar con nosotros? Sí, claro. Quien marque el mejor gol gana el trofeo. A Peppa le encantan los trofeos brillantes. ¿Quieres unirte a nuestro equipo, Peppa? No, gracias. Jugaré sola. No deberías jugar sola, Peppa. Pero así tendré el trofeo para mí sola. Peppa jugará sola. Contra todos los demás. ¡Ay, no! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Inténtalo otra vez! Mmm, tal vez tenga que patear más fuerte. ¡Oh! ¡Ah, casi! Tu turno, Peppa. Tal vez deba usar el otro pie. ¡Oh! Debes marcar con la pelota, no con tu zapato. Es muy difícil. ¿Por qué no pruebas en el arco? Buena idea, mami. Seré una arquera. ¡Genial! ¡Gol! 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 Mami, ¿por qué ellas pueden marcar un gol y yo no? Peppa, el fútbol se trata de trabajo en equipo. No puedes jugar como un equipo si no tienes uno para empezar. Mam, ¿puedo unirme a su equipo? ¡Claro que sí! Tenemos otra camiseta justo para ti. ¡Hurra! ¿Y ahora quién jugará en el arco? Ahora tendrán que intentar ganarme a mí. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol! Tú marcaste el gol, Pedro. El trofeo es para ti. Todos marcamos el gol juntos, Peppa. ¡Como equipo! Así es. Todos ganan el trofeo. ¡Hurra! Peppa y sus amigos van a jugar al sube y baja. ¡Pare! ¿Hay algún problema, señor Toribio? Estoy reparando el sube y baja, papá cerdito. ¡Listo! Ahora es seguro y pueden jugar. ¡Bien! A Peppa le encanta el sube y baja. ¿Quieres subirte conmigo, señor Toribio? ¡Es genial! ¿Yo? ¿Por qué no? Ya está reparado y listo. ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¿Cómo bajarás de allí ahora? Tú debes subir. ¡Para que Peppa pueda bajar! ¡Oh! ¿Así? ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! El señor Toribio quedó frenado abajo en el sube y baja. El señor Toribio es un adulto y Peppa es pequeña, por lo que el sube y baja no se moverá. El lado de Peppa debe ser más pesado. ¡Increíble! ¿Cómo lo sabes? Soy un sabelotodo. ¡Bien! ¡De acuerdo! La mochila de Peppa lo hará más pesado. ¡Arriba! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi llegó a tocar las nubes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Otro adulto debe jugar con el señor Toribio. ¡Miau! Hmm. Me pregunto dónde podremos encontrar a otro adulto. ¡Tú eres un adulto, papi! ¡Oh, sí! ¡Es verdad! ¡Yo jugaré contigo, señor Toribio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miau! Papá Cerdito y el señor Toribio son adultos. El sube y baja está balanceado. Y va hacia arriba y hacia abajo. ¡Paren! ¿No se está divirtiendo, señor Toribio? Estoy pasándola increíble. Solamente quería disfrutar de la vista. Muy bien. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hasta el cielo! Hola, Sol. ¡Hola, Césped! ¿Qué tal nubes? ¡Hola, Peppa! ¡Súpe y baja! ¡Súpe y baja! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Mamá Cerdita deja a Peppa en la guardería. Pero Mamá Cerdita también está cuidando a Bebé Alexander. ¡Oh, cielos! ¿Podría cambiar el pañal sucio de Alexander antes de irme, señora Gacela? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¿Podemos ayudarte a cambiarlo? ¡Porfis! Está bien. ¿Podrían pasarme la crema que está en ese bolso y un pañal nuevo, por favor? Todos aman ayudar a Mamá Cerdita a cambiarle el pañal a Alexander. ¡Porfis! Fresco como una rosa. ¿El bebé Alexander puede jugar con nosotros? ¡Porfis! Bueno, lo veo. ¿Por qué no? ¡Hurra! Peppa le muestra al bebé Alexander sus cosas favoritas de la guardería. Estos son libros. Al bebé Alexander le gustan los libros. Este es todo el mundo. Y disfruta girar el planeta. ¡Y esta es la señora Gacela! Buenos días, pequeño Alexander. ¡Oh! Pero adora mucho a la señora Gacela. ¡Oh! Tal vez es hora de que hagamos unos dibujos. Todos pintan dibujos de sí mismos llamados autorretratos. ¡Soy el dibujo de Peppa! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¡Soy Freddy! ¡Soy Susy! ¡Y yo soy José! ¡Bien hecho, bebé Alexander! ¡Parece una rica manzana! El dibujo de Alexander le recordó a Peppa que era hora del almuerzo. También es hora de que coma el bebé Alexander. ¡Él come comida solo para bebés! ¡Aquí viene el tren, Alexander! ¡Chu-chu! ¿Es rica la comida del bebé Alexander, mami? Bueno, a él le gusta. ¡Oh, cielos! ¿Podría cambiar de nuevo a Alexander antes de irme? ¡Por supuesto! ¡Voy por el bolso! Todos aman tener al bebé Alexander en la guardería. Y el bebé Alexander ama visitarlos. Peppa y sus compañeros tendrán un viaje escolar. ¡Hola a todos! ¿Quién está listo para el viaje escolar en el nuevo bus amarillo? ¡Oh! ¿Qué le pasó al viejo bus azul, señorita Liebre? Se averió el fin de semana mientras conducía muy tranquila. ¡Ay, cielos! ¡El bus de la señorita Liebre se averió! ¡Así que está en el garaje para prepararse! ¡Ese bus necesitará una gran reparación! Peppa y sus amigos nunca se han subido a un bus amarillo. ¡Cinturones! ¡Listo! ¡Entonces nos vamos! ¡Ups! ¡Intentemos otra vez! La señorita Liebre no conoce al bus amarillo. ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! 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 El bus amarillo es muy rápido para la señora Gacela. ¡Se-ñorita Liebre! ¡Puede poner música! El bus amarillo puede hacer muchas cosas. ¡Puede hacer esto! ¡Esto! ¡Oh! ¡Esto! ¡Burbuja! ¡Y por supuesto, esto! ¡Oh! El bus amarillo puede reproducir música muy fuerte. ¿Podemos bajar un poco el volumen? ¡Claro, señora Gacela! ¿Por qué mejor no cantamos una canción? Las ruedas del bus girando van. Girando van. Girando van. Las ruedas del bus girando van. Por toda la ciudad. ¡Juguemos al veo veo! ¡Buena idea! Veo, veo con mis ojos algo que empieza con R. ¿Ruta? No. ¿Ratón? No. ¡Es un realmente enorme camión! ¡Oh! ¡Hola, señor Gacela! ¡Hola! La guardería de Peppa llegó a su viaje escolar. Así que es tiempo de bajar del bus. ¡Oh! Quisiera quedarme en el bus amarillo todo el día. No se preocupen. Volveremos al bus para regresar a casa más tarde. A todos les encanta viajar en el bus amarillo. A todos, excepto a la señora Gacela. Hoy, Peppa y su familia van de visita al jardín botánico. ¡Oh! ¡Es muy alto! ¡Alto! ¡Qué bien huele! ¡Oh! 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 ¡Y este es en la cabeza de papi! ¡Adéntrense en este complicado laberinto! ¡Sólo si se atreven! ¿Qué es esto, señorita liebre? ¡Es un laberinto muy complicado! ¡Tiene pasillos largos y ventosos con giros inesperados! ¡Deben hallar la fuente del centro! ¡A Peppa y a George les gusta la idea del laberinto complicado! ¡Yo soy un experto en laberintos! ¡Casi nunca me pierdo! ¡Buena suerte! ¡Vamos! ¡Sí! Peppa y su familia se adentran en el laberinto. ¡Ay! ¡Ay mucho viento! ¡Oh! ¡A todos les parece muy divertido! ¡Aquí no hay salida! ¡Oh, cielos! Debemos regresar y tomar otro camino, papá cerdito. ¡Oh! ¿Papá cerdito? ¡Oh! ¡Por aquí, mamá cerdita! George debe haber tomado la salida equivocada. ¿Y si nos encontramos en la fuente del centro? ¡Buena idea! ¡Vamos! ¡Mira, mami! ¡Flores más altas! ¡Y más pequeñas! Peppa y mamá cerdita se están divirtiendo en el laberinto. Pero papá y George están perdidos. ¡No te preocupes, George! ¡Lo lograremos si no nos rendimos! ¡Oh! ¡Hola, George! La fuente es por allí, cerca de las flores frondosas. ¡Bien! ¡Vamos para allá! Todos lograron llegar al centro del laberinto. ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Terminaron la primera parte muy rápido! ¿Cuál es la segunda parte? Encontrar la salida, claro. ¡Oh! A Peppa y a su familia les encantó jugar en el complicado laberinto. Y también les encantará intentar encontrar la salida. ¡Hola! ¡Hola! Soy la reina Peppa. Es un nuevo día en la guardería. Y todos fingen que Peppa es la reina. Soy la reina y digo que todos deben comer mucha comida deliciosa. Por supuesto, su majestad. ¡Bien! A la reina Peppa le encanta ser la reina de la guardería. Y le encanta comer comida deliciosa. ¡Me he traído unas pasas! ¡Su majestad! ¡Oh! ¡Gracias, Candy! ¡Me encantan las pasas! ¡Mmm! ¡Pero ya estoy repleta! ¡Mmm! ¡Puedo ser el rey por un momento! ¡Si estás repleta, reina Peppa! ¡Buena idea! ¡Aquí tienes, rey Pedro! Ahora, Pedro Pony es el rey de la guardería. Yo digo que todos deben, um, saltar. ¿Por qué, Su Alteza? Porque es divertido. El rey Pedro tiene razón. Saltar es divertido. ¡Salto! ¡Salto! ¡Muy buenos saltos, Danny! ¡Gracias, rey Pedro! ¡Salto! ¡Salto! ¡Gracias, reina Peppa! ¡Tienes razón! ¡Oh! 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 ¡Saltar! 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 ¿Quieres ser la reina, Candy? ¡No! ¡Sí, por favor! ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo digo que todos deben! ¡Ser muy silenciosa! ¡Ahora todos deben hablar muy fuerte! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora silencio! ¡Ahora, fuerte! ¡A todos les encantan las reglas de la reina Candy y el rey Danny! ¡Silencio! ¡Fuerte! ¡Silencio! ¡Ahora, George es el rey! ¡Dinosaurio! ¡Bien! El rey George dice que todos deben ser dinosaurios. A todos les encanta reunir la cuartelita, pero más les gusta ser dinosaurios. Peppa y su familia miran una película en el cine. ¡Mami, tengo que ir al baño! Está bien, Peppa. Iremos al de aquí afuera. Solo vamos al baño. ¿Al baño? ¡Buena idea! ¡Oh, cielos! ¡El baño está cerrado por limpieza! ¡No sé si puedo aguantar! Hay un baño público aquí cerca. Solo síganme. ¡Dinosaurio! Peppa y su familia encontraron un baño. ¡Aquí está el baño, Peppa! ¡Vamos a la fila! Siento decirles que la fila empieza por ahí. La fila para el baño es muy, muy larga. ¡No sé si podré esperar tanto! Hay un baño en el supermercado. Probemos allí. Peppa, mamá cerdita, papá cerdito y George buscan un baño por todos lados. Van al supermercado. ¡Ajá! Van al zoológico. ¡Lo siento, Peppa! ¡El baño está averiado! Hasta van a una tienda de baños. ¡Lo siento! ¡Los baños están de muestra y no se pueden usar! ¡No hay baños en ningún lado! ¡Oh, cielos! ¡Ahora yo también necesito un baño! ¡Y yo también! ¡Miren! ¡El baño del cine está abierto! ¡Bien! ¡Por suerte, Peppa y su familia volvieron a la sala del cine. ¡Dinosaurio! Pero la película ya acabó. Parece que tendremos que verla desde el principio. ¿Alguien quiere ir al baño primero? Hoy es día de deportes en la guardería de Peppa. Hay un equipo rosa y otro azul. El ganador se llevará medallas doradas. ¡Voy a ganar! ¡Ups! A Rebeca Liebre la carrera de bolsa no le resulta fácil. ¡Emilia, elefanta del equipo rosa, ganó esta carrera! ¡Bien! ¡Eres muy rápida! ¡Squik! ¡Oh, no! ¡Perdí! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Aún podemos ganar! ¡Es hora de la carrera de la cuchara y el huevo! ¡Más rápido, Peppa! ¡Squik! ¡Rápido! A Peppa no le resulta fácil correr sin que se caiga el huevo. ¡Más lento, Peppa! ¡No tires el huevo! ¡Está bien! ¡Más lento, Danny! ¡Pero no tan lento! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Lento! ¡Más rápido! ¡Squik! ¡No! ¡No! ¡Fiu! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos la carrera! Los equipos están empatados. Ahora arrojarán el anillo. El equipo que emboque más anillos en el palo ganará este día. ¡Un punto para cada equipo! ¡Otro punto para cada equipo! ¡Ay, empate! ¡Rebeca y Freddy! ¡Es su turno! ¡Si no empoco, perderemos! ¡No te preocupes por ganar! ¡Da lo mejor de ti! ¡Y diviértete mucho! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Perdimos! ¡Squik! ¡Pero fue muy divertido! ¡Es verdad, Peppa! Muy bien, equipo rosa. Se llevan las medallas doradas. Y el equipo azul lo hizo muy bien. Así que se llevan las plateadas. Los equipos rosa y azul aman el día de deportes. A todos les gusta.